Gracias, Saúl. Nos vamos ya. Hoy está previsto el regreso de los seis cazadores de Talavera retenidos desde hace un mes en Turquía por su presunta relación con un accidente de caza en el que una persona habría resultado herida. Aunque hay muchas dudas sobre lo ocurrido, tenían que presentarse en el juzgado una vez a la semana. Ahora, tras llegar a un acuerdo con los demandantes, los españoles estarían a punto de volver. Hola, buenas tardes. Delegación del Gobierno confirma que nuestra embajada en Turquía ha hecho los trámites necesarios para que vuelvan a casa hoy mismo. En Seida intentamos aclarar lo ocurrido y vemos cómo otro incendio mortal en un bloque de viviendas, esta vez en Alicante, ha revivido en las últimas horas la tragedia del incendio de Valencia. Comenzamos. Un niño de cinco años, su padre y su abuela son las tres víctimas mortales del incendio que comenzaba en la planta 11 de este bloque de Villa Joyosa, en Alicante. Otros 15 vecinos de los 120 que viven en ese edificio han resultado afectados por inhalación de humo. Ahora se investigan las causas de este incendio que hizo temer lo peor a los vecinos y autoridades por la cercanía del incendio de Valencia. Veremos también los datos del paro. Febrero nos deja 345 parados más en Castilla-La Mancha. No suele ser un buen mes para la creación de empleo y aún así es el mejor mes de febrero desde el año 2008. El dato positivo sigue siendo la evolución del mercado laboral porque ha bajado el desempleo en el último año tanto en España como aquí en Castilla-La Mancha. Y sin dejar el empleo, les daremos los detalles de las fechas y las sedes para las oposiciones de sanidad aquí en Castilla-La Mancha que se han publicado hoy. Son más de 1.100 plazas y los exámenes se ocuparán varios fines de semana entre el 13 de abril y el 4 de mayo. Además habrá convocatorias en todas nuestras capitales de provincia. La actualidad política en la región viene marcada por la encuesta publicada hoy en Castilla-La Mancha que señala que García Page ampliaría su mayoría absoluta en la región. También subiría el Partido Popular y lo haría por el descenso de Vox. El presidente de Castilla-La Mancha que hoy se ha sometido a las preguntas de los estudiantes de periodismo de la Facultad de Cuenca allí ha confirmado que la región pondrá en marcha un banco de libros de texto y un convenio para convertir los hospitales de la región en plataformas de estudio para distintas titulaciones además de las sanitarias para que puedan hacer allí sus prácticas. La otra noticia política que nos afecta tiene que ver con el caso Coldo y sus repercusiones en Castilla-La Mancha tras conocerse este fin de semana que el SESCAM rechazó la oferta de la trama al comprobar que esas mascarillas que ofrecían eran defectuosas. Las empresas investigadas intentaron vender mascarillas a la sanidad regional a través del aeropuerto de Ciudad Real. Veremos las reacciones de los partidos regionales mientras que a nivel nacional el Partido Popular insiste ahora en poner el foco en la presidenta del Congreso de los Diputados pide la dimisión de Armengol por autorizar la compra de mascarillas en mal estado y tardar más de tres años en reclamar el dinero. Hoy 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad una enfermedad que se ha convertido en una auténtica epidemia mundial. Solo en España por patologías relacionadas mata a una persona cada 20 minutos. En total 25.000 personas mueren por este motivo cada año. Se estima que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo. Y en Noticias a las 3 les vamos a enseñar uno de los mejores lugares de España para tomar café. Abrió hace tres años en Alcázar de San Juan y ahora ha sido reconocido como uno de los mejores sitios de España para los cafeteros. Luego les contamos qué les hace tan diferentes.